Cuando pensamos en un spa, nos vienen a la mente las ideas de paz y relax, en un ambiente de belleza y armonía. Un lugar en el que nos van a cuidar como sólo se cuida la piel de un bebé. Pues eso es lo que vamos a encontrar en Tailandia. Si tiene la oportunidad, no se vaya sin probarlos. Por lo general, combinan las técnicas tradicionales con la tecnología más moderna, desde los aceites y las hierbas medicinales hasta la hidroterapia, la sauna o los rayos infrarrojos. En ocasiones se acompañan de programas de meditación o yoga en busca del equilibrio de la mente. El entorno se cuida hasta el mínimo detalle, creando una atmósfera que facilita la relajación y el bienestar desde el primer momento. Y en cuanto a las masajistas, además de una gran preparación, podrá apreciar su enorme interés en hacer un trabajo meticuloso en el que la experiencia del cliente sea muy gratificante. Se sentirá realmente cuidado. Lo habitual es que cada spa tenga su propia especialidad y tanto los distintos servicios como su precio suelen estar bien especificados en su correspondiente catálogo. Finalmente, en el caso de que su ubicación esté distante del hotel en el que usted reside, podrán pasar a recogerle a la hora convenida y devolverle más tarde una vez finalice su programa. Y que usted lo disfrute.